Tus dos minutos empiezan ya. ¿Orguna producida por los testículos, testosterona o serotonina? Testosterona. Sí. Protagonizó rebeldes sin causa, Marlon Brando y James Dean. ¿James Dean? Sí. Así se llama popularmente al sol, Antonio o Lorenzo. Lorenzo. Sí. La ley seca de Estados Unidos prohibía la producción de bebidas alcohólicas o armas de fuego. Bebidas alcohólicas. Sí. Deporte que tiene una variante que se juega en la playa, hockey o ping-pong. ¿Ping-pong? No. Nombre que recibían las casas de la antigua Roma, Lupanar o Domus. ¿Domus? Sí. La isla del tesoro de la novela de Stevenson está en el Atlántico o en el Pacífico. En el Atlántico. Sí. Es una variedad de melón, marina o clementina. Marina. Sí. La caída de un meteorito puede formar un cráter o un géiser. Un cráter. Sí. Es una técnica de bordado, ganchillo o punto de cruz. Punto de cruz. Sí. El agua hierve a 212 grados, Kelvin o Fahrenheit. Kelvin. No. Las famosas galerías Lafayette están en París o Bruselas. En París. Sí. Fue descubierta por camarón de la isla, niña de los peines o niña pastori. Niña pastori. Sí. Personaje de cómic que suele decir rayos y truenos. Capitán Addoco o Filemón. Filemón. No. Sopa que lleva pescado, minestrone o bullavesa. Bullavesa. Sí. Escribió historia de dos ciudades, Charles Dickens o Mark Twain. Charles Dickens. Sí. Así se conocen a los jugadores de la selección española de balonmano. Leonas o Guerreras. Sí. Es un color del arco iris, añil o cian. Añil. Sí. Se enfrenta a los zoros a caballo, recortador o rejoneador. Rejoneador. Sí. Pintó o baile en el Molín de la Galette, Renoir o Manet. Manet. No. Las tablas de Daniel son un manglar o un humedal. Un humedal. Sí. El personaje del zorro vive en Nuevo México o California. Nuevo México. No. Movimiento cinematográfico italiano de los años 40, naturalismo o neorrealismo. Neorrealismo. Sí. El Guggenheim de Bilbao le dedicó una exposición a Cristian Dior o Giorgio Armani. Giorgio Armani. Sí. Ciudad española fundada por los griegos, Ampúrias o Bernal Madena. Ampúrias. Sí. Es un tez... ¡Oh!